Bueno, vamos, Chacarera Un brillo dejó su voz cantando en el valentía Pero se llevó una flor después de tanto llorar Un viento se levantó, cruzando en mi cancha el ángel Porque yo sé que yo, la pena ya se me dará La ropa mi corazón, por un cielo montará La ropa mi corazón, por un amor que merece un buen ser Hay agua del madrecón que no deja de brillar La lluvia de un regalón, su cántaro de cristal De marco de un mistol, por la sombra de un señal Semilla de una canción que siempre florecerá La ropa mi corazón, por un cielo montará La ropa mi corazón, por un cielo montará La ropa mi corazón, por un amor que merece un buen ser La ropa mi corazón, por un cielo montará ¿Qué pasa?, por un árbol lévola Cismo